La inundación del viernes, nosotros digamos entre viernes y sábado, en sábado nos hemos levantado con que no teníamos medio metro de agua adentro, perdiendo todo lo que teníamos y no solamente es que haya llovido fuerte, sino que cada lluvia que hay estamos perjudicados porque nos viene el agua. Del arroyo, de los dos barrios de atrás, por el arroyo está tapado y por el campo que estamos ahora al lado de nosotros que están rellenando con basura y lo están levantando mucho más alto del nivel de las casas de nosotros. De la empresa One City, que tengo las fotos y hoy le he sacado fotos, he anunciado también en la radio y se me ha venido a agredir a quien iba a tirar las casas con todo, con máquinas, por el tema este. Está tirando basura, está tapando con tierra arriba. Yo he llamado a la municipalidad, la municipalidad está al tanto, pero no puedo hacer mucho por el tema de que siempre se lo paran, pero esta vez ya está pasando el límite, está rellenando con basura, más allá de que no limpia el arroyo que supuestamente él cruza por la casa del campo de él y no quiere cerrar una calle que no da a la parada del micro y a un club infantil que hay acá, a una cuadra. Digamos que es público, que sería la calle, nosotros tendríamos que caminar alrededor de 8 cuadras, 9 cuadras. Si él dejaría el paso que tendríamos que tener, que tendrían que tener los chicos para ir a jugar al fútbol o solamente para ir a tomar la leche, porque en ese club dan muchas cosas, estaría a una cuadra. Se puede limpiar, pero se opone él. Hemos intentado limpiarlo y cada vez que venimos ha venido con dos o tres personas vestidas de seguridad o policía a sacarnos, a sacarnos a nosotros y bueno, se nos viene todo, no solamente el agua, sino que también lo que es basura y el resto de autos como vemos que está acá atrás.